Ya, con el nene no se rima, no lo hace ni uno Yo nunca practico, igual yo los desayuno, ey ¿Se les filtra un video porno? ¿Y quién es? ¿A quién es? ¿Quién es? Uy, papi, yo tengo que ver ese video, ¿dónde lo busco? Necesito ver ese video porno Marica, a todos los influencers, ¿se les filtra un video porno? Yo no creo que se les filtre un porno Yo lo que digo es que ellos mismos lo filtran para pegar en las redes sociales En Twitter A ver, ¿cómo busco? ¿Cómo busco? Ok, ya estoy viendo Este vendría siendo el video ¿Ese? Ok Déjeme, yo analizo ¿Por qué no veo el video? Necesito ver el video, huevón No veo videos, no veo pruebas Si no veo pruebas, no creo Yo lo tengo, son cuatro videos Uy, papi, ese man Pero melo, melo No, necesito verlos para saber si son melos, huevón Necesito verlos Son como cinco ¿No me lo pueden mandar a Instagram? ¿No me lo pueden mandar a Instagram? Yo quiero analizarlo en Instagram, huevón Ey, parce ¿Ustedes han visto el dicho de que una mujer no puede criticar a una mujer? Ey, nosotros como hombres no podemos criticar la picha de otro hombre Tenemos que apoyarnos, huevón, de verdad No es porque yo tenga la p*** chiquita Es porque es en serio, huevón, por favor Si alguna vez se me filtra el p*** Apóyenme, huevón Apóyenme públicamente Tírenme la buena, bro Ustedes no saben lo difícil que él salir a la calle sabiendo que si conquistas a una vieja Le tendrás que mostrar tu p*** No, eso la gente que tiene el chimbo grande anda muy relajada Anda así por la vida Pero nosotros, huevón Papi, yo cuando consigo una novia con el culo grande Yo lo único que le pido a Dios, huevón Es que ya no me diga que hagamos poses extrañas porque mi chimbo no llega No llega mi p*** Ya me mandé el video, ok Voy a analizar No critiquen el p*** de otra persona No pueden hacer eso Uy, este m***a me lo pasó que es que por media fire Espérate que ya me mandaron uno A ver, yo veo Me mandaron el primero Uy, Dios mío, espérate Espérate, vamos Uy, parce Espérate Uy, pana Uy, parce Pero esa vieja es una tris p*** Huevón Ustedes vieron ese O sea, les voy a explicar el video El man le estaba dando a ella en 4 Uy, se me está parando hasta la v***a Ok, el man le estaba dando a esa vieja como que en 4 La vieja Ahí mismo sintió que el m***a iba a sacar sus fluidos Abrió la boca y pidió, huevón, su buen néctar Apenas ella sintió que iba a salir Pidió su néctar, huevón Oye, se escucha Yo sé que se escucha Yo sé, o sea, es que vos crees que Obviamente yo sé que se escucha Es que la idea era que escucharan Como tontos Pidió su buena dosis, huevón, de lactosa Pero este video está melo Y esa vieja tiene una cara Uy, m***a Pero El video me parece muy melo Yo felicito al Zarco, la verdad Yo felicito al Zarco Siento que El video está bien No hay nada de que apenas hace Tiene una novia muy linda Ahí va, necesito todos Necesito todos, huevón Están muy buenos esos videos La verdad, recomendadísimo Escucho No, es que el video de la Aliendra es una m***a Papi, vamos a ser sinceros Uy, papi Ese video de la Aliendra da cáncer Uy Me hace escalofrío Pensar en ese huevón video Eso ni siquiera es que tenga La picha chiquita Es que es un video de m***a De verdad Si se va a filtrar un video de uno Que sea un video como eso Una buena mamada Una buena pedida de néctar Ella estaba desesperada Por su elixir Y él le dio su elixir Yo eso no veo nada de malo Y además de eso La vieja quería su dosis Porque La manera en la que sacó esa lengua Papi, yo jamás había visto Una lagartija Con tantas ganas de elixir Jamás Me pareció increíble Yo lo doy un 10 de 10 Yo lo felicito No siento porque Apenas se di un video de esos Me pareció un video increíble Pasen el video, eh Todo el mundo ve Y m***a no A ver, voy a ver si mandaron los otros No, yo no uso Tele Yo no uso Telegram Es que ya le mando Ey, pero no me lo manden En mensaje privado Ok, en esta toma se le ve la barriga gigante En esta toma la barriga Se le ve Ey, yo no puedo creer que esté viendo un video ¿Por qué? De verdad ¿Por qué? Porque p***o se filtra un video Del zarco ¿Qué le cuesta al mundo Que me filtre uno de Luisa Castro? Dios mío Uno de Luisa Castro Hijo de p***o ¿Por qué tiene que hacer de la liendra Y esta gonorrea, brother? Bueno Es verdad No puedo joder con Luisa Castro Porque sigo jodiendo con Luisa Castro Me funan en las redes sociales No, después digo eso Y dicen que soy un cajonero Pero Que se filtre uno Chimba Bueno, Luisa Castro Uno que se filtre uno De Nicole BTA Papi Sería tan duro Que se filtre uno de Nicole Para ver a Nicole así Salúdala Nicole vamos a comer Y después cuando estemos comiendo así Nicole una pregunta En ese video Cuando te estaban p***o Ya no jodiendo Obviamente no No teníamos eso Ey, pero que se filtre en eso No, Aida no tiene Yo 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 nunca tampoco Ey, es que yo no Huevón Yo tengo muchos videos Se los juro Un montón Que donde se me filtren Se me acaba la carrera Yo ya jodido mucho Yo chimbiaba mucho a la liendra También por el video Se me llega a filtrar ese video Huevón Y a mí me cuiden de esparche Uy, parce Vean, yo lo digo A mí se me filtra Un video De mi chimbo Ya me toquenme las redes sociales Por ahí cuatro meses Por ahí cuatro meses Hasta que baje la marea El Ese Ese no era el de Aida La gente que comió Que eso era de Aida Papi Me están diciendo El video ese que se filtró de Aida No era Aida Papi Me van a ligar a mí Hombre que conozco a Para arriba y para abajo O sea, hasta donde tiene lunar Esa mujer Cuando se filtró ese video Yo sabía que no era ella Yo dije Van a meter a este ganso ciego A mí, homie A mí Esa, o sea, literal Aida no se le ha filtrado un c*** Huevón Es que se filtró un video Y ese video se la creyeron Muchas personas Porque se parecía mucho a Aida Pero esa no era ella Ese man Esa no es falso Sí, esa no era falso Ey, pero de buena Que tienen los hijos de ¿Cómo se le filtró? ¿Alguien sabe cómo se le filtró Ese video a ese huevón? O sea, ¿por qué? Ey, eso es imposible De verdad, eso es imposible Huevón Es imposible que se le filtren videos Eso lo filtran ellos A la chimba pues Dice que le robaron Esa es la más vieja, parce Esa es la más vieja de todas, huevón Ay, me robaron el celular O si no, la de la liendra No, una amiga muy cercana Agarró mi celular Chúpeme el hijo Parce, no conozco La persona más retrasada Mental de la cabeza Que le agarre un celular A la amiga Y lo primero que haga Es mandarse los videos No se lo cree el p*** Pues No, eso es falso, huevón Yo no sé ¿Por qué, huevón? No hacen las cosas Orgánicas positivas Y les sale mejor Ey, muchachos Voy a mostrar un video Mío Lo muestro si llegamos a Treinta mil reacciones Y que el marica Normalmente llegue a mil La gente va a tirar Esas reacciones Por el video p*** Ya, si usted quiere mostrar Lo que lo muestre ¿Sí o qué? Yo digo que lo deberían hacer así, huevón ¿Quiénes son? Yo tampoco sé quiénes son, huevón Solo me dijeron Video p*** Del zarco con la novia Y yo lo vi Sino que es que Colombia es así, brother Colombia literalmente es así En Colombia, huevón Lo que pega son estas cosas Por eso es que pasa eso La gente se le Marica, se le puede filtrar un video p*** A cualquier persona que sea medio conocida Y ya se vuelve famosa por eso Y la gente empieza a opinar Y los hijos de p*** Que tienen la p*** bien peluda El chimbo bien feo De entiendas Son criticando Son hablando Y vaya a ver que se les filtre un video a ellos Marica, todo el mundo Todo el mundo folla Todo el mundo c*** ¿Cuál es la bulla? Porque a alguien se le filtre un video p*** ¿Cuál es? Ni que fuera Karol G con fe Ahí sí de las creo Se filtra uno de Karol G con fe Ahí sí me lo sollo Ese sí lo observo, huevón Ese sí lo observaría Lo disfrutaría Y hasta me toco la p***a, huevón Marica, un video de esos Qué belleza Qué belleza Eso sí estaría, huevón Pero claro El mundo siempre es injusto En vez de filtrarse uno de Karol G con fe Y se filtra uno de La lienda de Dani Duque Hijo de p***a vida, parce ¿Ah? ¿Qué tiene el planeta Tierra? ¿Quién creó este mundo tan mal, huevón? Dios, no creo que Dios nos haya hecho ese maleficio Hay alguien, huevón Que está manejando las reglas del juego Y que se le filtró una esperanza a Gómez ¿A lo bien? Góno, rea Qué pesar de la mujer Yo ya le he visto filtrado como 7000 videos Ese video fue muy asqueroso, papi De verdad Ese video fue suave Y lo digo No tiene nada que ver con la No tiene nada que ver, huevón Con la p***a Es que no es un video apetitoso ¿Me entiende? Uno sabe cuando alguien rompe ese video del zarco Rompió las redes Me parece que el m***a le metió Estuvo enfocado Se concentró bien en el hueco Estuvo muy concentrado en su chica La chica tenía bastantes ganas De la p***a O sea, todo me pareció melo El tamaño no es un tamaño que digamos feo ¿Me entiende? Es un tamaño adecuado, huevón La vieja tiene un fundillo grande Entonces yo digo Ey, el video no tiene nada de malo Pero tú ves el del aliendro Tú decís Este video no... No sé por qué lo grabó O sea, ¿a qué viene ese video tan suave? No hubo una chupada estratosférica No hubo una masa de pan O sea, por lo menos un... ¿Me entiendes? La clásica, huevón No hubo nada de eso No vi nada No, estoy dando una opinión sincera Estoy dando una p***a Bueno, el bebé me ahogas fue un plus Yo no sé La gente critica mucho el bebé me ahogas Pero yo siento que fue un plus Yo le doy a eso un punto más Si el video fuera del 1 al 10 Un 5, 4 Bueno, póngale que es un 4 El bebé me ahogas le da un punto Le da un punto, brother Porque quizás para ti Sea muy chistoso Pero para la persona que está disfrutando un Bebé me ahogas Da una motivación de pensar A mí me encanta que me mientan, bro De verdad O sea, si alguna chica alguna vez está conmigo Gima muy duro A mí no me importa si está mintiendo Con tal para yo créemela En el momento, huevón Y dime como un fuerte De verdad, sigan mintiendo A mí no me interesa lo que diga la gente No me interesa lo que diga la gente No me interesa lo que diga la gente